¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Brisa Colibrín y les doy la bienvenida a mi canal. En esta ocasión y siguiendo con las recetas navideñas vamos a preparar una bebida bien interesante que aparece en el recetario La Cocina Mexicana de Socorro y Fernando del Paso. Si ya tienen tiempo conmigo sabrán que hemos tomado dos o tres recetas de aquí para el canal. Antes de iniciar quiero comentarles que he hecho algunos pequeños cambios que ya se los iré mostrando conforme avance el vídeo y también cambié el nombre. Aquí aparece como ponche de granada pero yo no quería que lo confundieran con la bebida tradicional que se hace con jugo de granada natural y tequila. Es una bebida deliciosa que seguramente después habrá tiempo de hacer pero en esta ocasión y escuchando a sus peticiones les muestro una versión más práctica, más rápida, con pocos ingredientes. Es una bebida deliciosa, calientita e ideal para aquellas personas que quieran ofrecer algo con un toque de piquete. Así es que amigos si ustedes quieren saber cómo se prepara esta bebida yo los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Muy bien amigos vamos a iniciar con los ingredientes. Les muestro. Necesitamos un litro de agua, un trozo de canela, una taza de jarabe de granadina, una taza de tequila blanco aunque yo estoy usando reposado, una granada fresca, yo en su lugar estoy usando una manzana. En la caja de información voy a dejarles la lista de ingredientes y el procedimiento tal cual está escrito en el libro. Y aquí voy a mostrarles cómo lo hago yo. Aquí puse un litro de agua a la que voy a agregarle canela. Me gusta trocearla para que suelte todo su sabor. Entonces rompemos bien. De todas formas luego vamos a colar. Ahora llevamos al fuego y agregamos media taza más de agua para compensar lo que pueda perderse al hervir. Tapamos y cuando suelte el hervor dejamos hervir a fuego bajo por 10 minutos. Cuando le falte poquito para estar picamos la manzana o desgranamos las granadas. Creo que la manzana queda muy bien porque nos recuerda a el ponche, al ponche tradicional que preparamos con frutas. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya está mi manzana picadita. A mí me gusta hacerlo en rectángulos pequeños. Y ya pasaron los 10 minutos. Aquí está mi canela. Para que sea más fácil servir y tomarla pasamos por un colador. Y así tenemos nuestra canela limpia. Vean qué bonito color tomó. Ahora la regresamos a la olla y agregamos la manzana junto con el jarabe de granadina. Con esto les aseguro que no hace falta que agreguen ningún endulzante más. ¡Gracias! 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 Regresamos al fuego. En cuanto suelte el hervor, retiramos y será el momento, ahora sí, de incluir la taza de tequila. La verdad es que lo mejor es usar tequila blanco. Pero ahora solo tenía este reposado que también le va bien. Las bebidas como estas, amigos, donde se mezcla dulce con alcohol, hay que tomarse con cuidado porque si se abusa, puede causar una fuerte resaca al día siguiente. Aquí aplica eso de que es probete y no llenete. Y bueno, amigos, lista nuestra bebida. Se sirve así calientita y pueden pasarla a una jarra para que luzca mejor. Así de sencillo, así de fácil. Tenemos ya una bebida navideña muy bonita y con muy buen sabor. Espero que puedan prepararla pronto en sus casas y provecho para cuando la tengan en su mesa. Bueno, vamos a probar a ver qué tal. De entrada, miren nada más qué bonito color. Yo creo que esto es algo que a mí me invita a tomarlo cuando lo veo y por eso vale la pena que se sirva en este tipo de tacitas transparentes. Vamos a ver, a ver qué tal. Está muy rico, amigos. Se me ocurre que si no tienen tequila, también lo pueden hacer con ron. Queda muy bien. También lo he hecho con mezcal, nada más que su sabor es un poquito más intenso. Realmente creo y les recomiendo que lo preparen con tequila o con ron. Es una bebida muy interesante, amigos, y voy a decirles lo que pienso de ella. Creo que no dejaría de hacer el ponche ni el atole para preparar esto, pero definitivamente sí la tendría como otra opción. Es muy interesante, me gusta mucho ese toquecito de piquete que tiene y sobre todo se las doy porque creo que es una bebida que nos saca de apuros. Para aquellas reuniones o aquellas posadas que se hacen de un día para otro o se planean rápido, pues esta bebida, como vieron, se hace en un ratito, se hace con poquitos ingredientes. Y yo hoy la seguí, como decía en este libro, pero se me ocurre que si se usara en lugar de jarabe de granadina, si se usara jugo de granada, estaría mucho más rica. Es una bebida interesante, es una bebida que nos evoca definitivamente a la Navidad por sus aromas, por su bonito color. Y pues bueno, amigos, espero que puedan prepararla ustedes en sus reuniones, en sus casas, si lo hacen, por favor, les pido que me manden las fotografías a mis redes sociales. Me encuentran como Brisa Colibrí en Facebook y en Instagram. Amigos, espero que tengan una semana muy bonita, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos para la siguiente semana para seguir conociendo a México desde sus recetas. Adiós. Adiós.